¡Ah! ¡Difícil, amigo! Escuchá cómo cierra. Muy, pero muy buenas, amigos de ElevaTV. Bienvenidos a un nuevo video. Y sí, me conseguí una entrevista de lujo, ¿viste? ¿Qué tenemos acá? Chita MK3 con su app BR6. Quédate, que te va a volver loco. Bueno, gente. Vamos a empezar a hablar un poco de la historia de este auto Ya vieron estas tomas riquísimas Está exquisito el auto Y vamos a presentarle a uno de los creadores De esta cosa que se llama Porjeta Y bueno, lo vamos a presentar acá A mi amigo personal MGTS Martín Ayo, Turbo Shop Mirá como está Pónganse de espaldas a ver A auspicia este espacio MGTS Esto es un Vento Ojeta MK3 Depende en donde parte del mundo estés Acá entró como Vento Pero yo le digo Jetta Porque la mayoría lo reconoce como Jetta Mismo yo, cuando lo vi como Vento Y dije, ¿qué carajo es un Vento MK3? Y dije, ¡eh! ¡Es un Jetta! Y ahí me lo tuve que comprar Y si el loco, me gustan los chistes raros Y bueno, bueno Creo que todos que hemos marcado esa primera película De Rápidos y Furiositos Queríamos uno de estos algún día Exactamente Y lo hiciste, Jesse Y finalmente pude ¿Y qué tiene esto de particular? Y bueno, en una de esos revoleos Que encontré en un desarmadero Descubrí una Porsche Cayenne De baja Y bueno Tuve que preguntar por el motor Que estaba A buen precio Y lo llevé puesto Y bueno Así en el bolsillo Se lo llevo Claro Básicamente Y bueno Se lo puse al bicharraco Así que Por eso es una Porsche Por eso es la Porsche No es lo único de Porsche Que tiene Porque ahora Esta última semana Está buenísimo Porque le puse las llantas De Porsche 911 Y los calipers De un Porsche Carrera Así que está Pulchetto Tomamate y avivate Acá vemos ya El auto Lindo, color Está muy Parece bastante Impoluto Muy buen casco Sí Definitivamente Este auto Se lo trajo Una señora De Chile En 2010 De Chile Se lo vendió A un amigo mío Nuestro Gastón Y yo se lo terminé Comprando a Gastón El auto en sí Estaba bastante bien O sea Tiene sus toquecitos De los años Sí Pero igual Es un auto Bastante grande Pero Sí No, no Olvidate Igual Así como lo es No era nada que ver Cuando lo compré O sea Sí Vamos a mostrar una foto De lo que era antes Era muy original Claro Pero estaba bastante Bien conservado Eso siempre fue Una linda base Ahora Le estamos viendo acá Que ya Esto es una locura Estas llantas O sea Son de verdad De Porsche Son de Porsche 911 No me acuerdo bien El modelo Porsche Cap 2 Se llama Qué bien Y son bimedida Son 17 por 7 pulgadas Adelante Y 17 por 9 pulgadas Atrás Como los Porsche Sí, sí Son tracción trasera Y se las pusiste Así tipo La más grande Atrás O adelante Sí, sí, sí Muchos me dijeron No, como es tracción delantera Tenía que ponerla Más grande adelante Para tener más caucho Pero No es una auto de picadas Entonces no quiero tener Un cacho de goma Así delante Además por 7 pulgadas Está bastante bien Mirá la pisada que tiene O sea Sí, sí Olídate Es 195 O sea Tampoco que Está muy bueno 195, 40 adelante Y 205, 45 atrás Claro Perfecto Yo lo veo Y está parejito Por medio que las cubiertas Son bastante diferentes Son bajitas Se nota Son muy bajitas Sí Pero bueno También pide plancha Ahora Hay que bajarlo un poquito Sí, sí Después vemos acá Esto qué pasó Esto no A ver, es muy loco Porque yo cuando Hasta la compra del auto Fue inesperada Porque es un proyecto Que yo decía Me muero por tener Un JT MK3 Y comprarlo Y fue como Uh, salió a la venta El auto Lo compré Uh, conseguí la moldurita Le pinté las cositas Bueno, listo Lo armé Y después Uh, llanta de Porsche No, primero el motor Conseguí el motor Y se lo pongo Ya que estamos El motor trae Originalmente ese auto ¿Qué vehículo? La Cayenne La Porsche Cayenne Sí, o sea Este es En sí es el BR6 3.2 Que tienen todos Sí, sí Pero bueno Particularmente era de una Cayenne Era de una Cayenne Y lo compré Porque era de Cayenne Si no, no sé Y la tapa de valor La de Porsche Que ahora lo vamos a mostrar O sea, eso es una locura Es un 3.2 BR6 Que trae cuenta Potencia original 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 viene en 250 250 caballitos Aspirado, o sea Sí, aspirineta Mucho torque En mi banco Dio 260 Con la programable Y una mariposa De 65 milímetros Ajá Que de hecho es más chica Que la original Pero Ah, es más chica Mirá, bastante Es un poquito más chica En el Gol Le puse una más grande De 80 La original es de 73 Creo Media rara Así que Nada En este como para que esté Un poco más controlable Le achiqué la mariposa Está bien Y dio buena potencia Igual Perfecto Así que Nada Bueno Un montón con eso Y queda como más A mí me encanta Siempre me gustó El estilo este Los guardabarros Sí, sí, sí Está bueno Se conseguió fácil Y dije Me lo llevo puesto otra vez Y bueno Y bueno Ahí lo tenemos Uy, boludo Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Estoy reaccionando Como la primera vez Pero en realidad Ya lo vi 500 veces Pero Miren muchachos Y pero yo quiero creer Que no importa cuánto veces Lo has visto Siempre que lo ves Decís Es que lo abriste de la nada Y aparece un Socotroco Importantísimo O sea Esto creo que Es parte principal De lo que más importa En el proyecto Y sí, sí Es lo que dio el proyecto Porque no pensaba Hacerle nada Hasta que apareció el motor Y tenía la caja ya Entonces dije Listo Se lo tiro encima La caja que le pusiste Es una caja de un Passat BR6 El 2.8 De quinta Que es la que tenía puesta En el gol No le gusta mucho El torque que tiene este motor Porque al venir del 2.8 Y ser más viejita capaz La rompí varias veces Pero como este no lo voy a usar Para correr Dije bueno No se la cerruchás No, ni pedo No, no, no Pero igualmente Cuando no los arrochás Avanza muy bien el auto O sea Si le perdonás los cambios Estás Y es que sabes Que lo que pasa Le rompí la primera Claro Dos veces la primera Y una vez la segunda Y era de las picadas De tanto Sí, sí Marcha atrás Primera Sí, sí No le gustaba una mierda Así que No voy a hacer tanto Eso con este Sí, sí, sí Así que vamos a ver Pero bueno Hay que disfrutarlo Y vemos acá Un cambio de color De vano Importante O sea Como que hay un contraste Pero fijate como queda O sea Yo me voy a tomar acá El atrevimiento Mirá Están locos Están locos Están locos En MGTS A ver Yo quería hacer algo Como lo que ves en internet Viste Algo muy europeo Muy tipo Wartis Sí, sí Vano Cremita Con el auto oscuro Y bueno Hacerle un motor copado De Porsche La admisión de titanio Titanio Esto es titanio Escuchame ¿Qué onda este material? ¿Cómo se comporta? No, no Es muy similar Al acero En como lo soldás Y disipa el calor Como el aluminio Entonces enfría rapidísimo Y está muy bueno Caro Como él solo Qué güey Encima la terminación Es como Sí, sí, sí O sea No hay muchos vistos Claramente Porque no sobra esto Pero bueno Hiciste un lindo tramito acá Sí, estoy abajo Porque la mariposa No es que viene acá O sí O viene más para allá La mariposa Viene acá arriba Sí Yo esto negro Se lo hice yo Pero se lo pinté de negro Para que disimule Porque no quería tener Sí, sí, sí Que vea todo el tramo Quería que parezca original Entonces A todos le queda la mariposa Pero queda pegada a la torreta Entonces afuera se vende el kit Que te reubica la mariposa acá Pero bueno Yo lo fabrique yo Porque era mucho más fácil Para mí hacerlo Y nada Ahí quedó la mariposita Bueno, muy bien amigo Después vemos acá Que estaba tipo Bueno Completamente original A nivel tipo De motor de auto Porque o sea Como no es un auto potenciado en sí O sea El motor digo Sí Solamente tiene lo que es La programaria Y el escape Y la admisión Sí, sí, totalmente Está muy limpio O sea Está bastante Bastante limpito Claro Después Con la admisión ¿Qué estás usando? O sea ¿Estás usando las bobinas Que trae originalmente Este vehículo? Sí La tipo Lapisito de Audi Volkswagen Que son las originales De este motor Ya lo probé en el Gol Funcionaban Entonces Básicamente hice lo mismo ¿Esa tiene módulo incorporado? Módulo incorporado Ah Son como las red Pero en lugar de tener La ficha para el costado La tienen hacia arriba Claro Porque con el múltiple No tenés lugar Sí, sí, sí Y bueno Estás usando una combo programable De las mejores que hay en Argentina ¿No? Sí, sí Inigualable No, no Estoy con la red TGR1000 Que funciona muy bien Encendido secuencial Para 6 cilindros Entonces Cada bobina Sí, sí Tiene su propio Tiene su chip Individual De los otros No de apares Y la inyección Sí Es de apares Semi Sí, sí, sí Porque 6 cilindros Sí, es hasta 4 o 5 No me acuerdo 4, 4, 4 Bueno, bien O sea que Lo que es esto Motorcito La verdad que es una locura Me dijiste que te dio 260 caballos Sí Y vos como lo notaste Al auto Bueno Como te decía Es Son 260 caballos Pero tranquilos Es como decís vos Del Vento ¿Me entendés? No es una No es que Le bajás la pata Y empieza a patinar así Es como que el auto va Sale Bueno, pero eso está lindo Y lo pone loco Y es lindo Porque es controlable Claro Y a nivel genérico O sea El auto frena Acelera y Ya está Sí, sí, sí A ver Lo de los frenos Lo mismo que el motor Fue porque Quería ponerle los frenos No es que necesitaba Tanto freno Aunque obviamente ayuda Pero el auto Anda todo bien Tiene unos pequeños detalles Pero en sí Está casi terminado Tengo que hacerle el tren delantero Ahora que vibra un poquito No sé si lo notaste Que cuando frenabas Cuando acelerabas También Pero Después Solucioné casi todo La verdad Amigo Impresionante Después del diseño De las patas De motor Y eso ¿Cómo te llevaste? Sabés que tuve mucha suerte Porque En el BR6 Del Gol Como salió de un Audi Que tiene el motor De esta manera Transversal Porque es un tracción delantera O integral Tiene una pata de costado Y una del otro costado Y el Gol Tiene una pata de un costado Y una del otro costado Este como venía En una Cayenne Que es integral Venía longitudinal Y tiene las patas Del costado del motor O sea Acá y acá Por suerte Este chasis Viene con una pata adelante Y dos atrás Entonces pude utilizar La pata original del Porsche Reubicándolo un poquito Haciendo un poco De inventando ahí Usé la pata original Y atrás le tuve que fabricar Dos patas Pero quedó Muy bien alineado todo Eso es importante Porque sea una cosa Hacerle solamente las patas Y después Que bien alineado el motor O sea Porque vamos a ver Tipo No tenés que tenemos un nivel Pero te das cuenta Como está La posición del motor Está muy pareja Sí Y el capó encima Cierra perfecto Está todo Me costó lo del capó Porque al ser el motor De una Cayenne Que es una camioneta Alta El cárter Era muy alto Por suerte Un culo así Yo ni sabía de esto O sea Me puse a buscar fotos En internet Y descubrí que el cárter Del BR6 2.8 Es el mismo cárter Con diferentes formas O sea La misma brida del block Que el de la Cayenne Mirá que bueno Y era muchísimo más bajo Y mantuve el mismo nivel de aceite O sea Le cambiaste el cárter Y le pusiste eso Le puse el cárter de un Passat BR6 Y con eso Pude bajar la altura El motor total Como 4 centímetros Una banda Sí Encima el cárter Que es lo más peligroso Si le andás pegando el cárter A todo Es un garrón Pero bueno Después vemos acá La instalación eléctrica Toda muy cromada Todo muy tranquilito Por acá Después Entendé que quede todo Lo más prolijo posible O sea Acá Metí todo el quilombo Y como que Se disimula bastante Lo Lo que prioricé Es que queden Los costados del vano Donde está pintado Despejado completamente Una de las cosas Que más renegué Es que Justamente Entre el embellecedor este Porque suma un poco más A la altura el motor Entonces tuve que Desplazar un poco La araña hacia abajo Le puse unos separadores De un centímetro Para que no me toque Esta pieza El capó Y tampoco le quería cortar Los nervios Los refuerzos Al capó Para mantenerlo Lo más original posible Sí, está buenísimo El capó O sea Está flama No quería Ir cortando cosas acá Y después perderla No tenía ganas Y también El control de la leva variable Me hizo renegar un poco Con este Porque Bueno Estaba aprendiendo Con el tema De cómo mapear Esa parte De la race tech Que en el otro auto Que armé Que era el BM No lo hice O sí lo hice Pero es muy distinto Todos los motores Son distintos El tema de la leva variable Es todo un tema Hay que saber O probar muchas veces Hasta que le pegas Vamos a mostrar el interior Para que vean Lo bueno que está este auto O sea Tanto delante y atrás Está Una locura Lo único Que me faltaría Que le podría sumar Más de Porsche A este auto Sería un volantecito De Porsche Pero todavía no encontré La oportunidad Ya va a aparecer Ya va a caer El único que me faltaría Como decir Bueno, listo Ya le puse todo lo que podía Estoy manejando un Porsche Claro Te pongo acá Toda la instrumental Original de Volvain Venimos acá Voila Tarjeta Voila Es lo que tenemos acá Ahí vemos Señoras y señores Lo que comanda el auto Quedó Espectacular Te mato una hormiguita Ahí está Esperá Está lleno de hormiguita No, la verdad Migo me encanta Está muy bueno el auto Muy bueno Yo te recontento Vos qué opinas del auto O sea Cómo lo describirías Cómo lo describirías Me pones en una reposición La verdad que el auto Quedó muy utilizable Aparte de ser fachero Y todo Que hasta ahora Los autos que armé En mi opinión Quedan todos fachero Y con el motor piola Y todo Pero este Me disfruto usarlo Y no es que Salgo Y estoy pensando Uh, me va a dejar tirado Uh, está levantando temperatura Uh, esto, lo otro Como que todos los otros Tienen sus complicaciones Por A o por B O porque los sobrearmé Creo que este es muy Controlado el armado ¿Me entiendes? Está bueno Lo podés disfrutar más Claro Está más pensado Entonces Nada Renegas menos Y disfruto mucho de usarlo A la mierda boludo OJota OJota y dos chanqués OJota que cuando le ponés La zapatilla Al fondo Tipo Se pone loco En serio Y lo bueno Que te digo Que está medido Y todo eso A pesar de que Está armado tranqui Sigue siendo un PSI 260 caballos Es muy divertido Es muy divertido Y le anda todo O sea Y le anda todo Chon Pero ya le andaba De antes Sí, sí Bueno Eso creo que es clave Para armar autos Que quieras bolero O sea Como que sabes Que le pueden andar Las cosas Viejos Es delicioso Lo que suena este auto Escuchá Solamente escuchá Para la oreja Para parar la oreja Si esto me lo permite El micrófono me permite Escuchar lo que suena este motor Te volvés loco Nada Qué exquisito amigo Qué exquisito Tranquila 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 De calle Me pone nervioso Yo lo tengo que pisar Sí, sí Te felicito Gracias mucho Anda una locura O sea No es que solamente acelerás Sino que Lo ves desarrollarse En todos los aspectos Y es un señor auto Gracias mucho Así que Hay que seguir probándolo Porque está Muy Muy bueno O sea Cosas para hacer Sin probar Pero creo que Dentro de todo Ya quedó como Un 9 Algún mensaje final Para la gente Vayan a seguirme Que estoy a punto De llegar al millón Y así enturbamos este No, mentira Así está No, pero lo va a enturbar Al golcito Al golcito Si lo siguen Y llegan al millón Después de este video Martín me da 10 mil dólares Vamos a hacer la entrevista Al golcito Es que más o menos Vale lo mismo Integral ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste la entrevista Al gol? La entrevista Era cuando No era mi amigo El chaval Que era en 2017 Para vos me estás diciendo La entrevista En el autódromo Esa de Boche Lo voy a enturbar Ah, el 1-6 aspirado Sí, eso No, amigo Eso fue Caducó ¿Qué tiene? Siete años Entrevista Siete años No, pará Hay que renovar No, no No, el sexo Eso después Debo casarme No, no, no Así que bueno Gente Fue una entrevista Interesante Que ha pasado Por este canal Sí, no me juzguen Porque Estamos muy felices Y ahora Nos vamos a cerrar Con unos Rolling Stones Épicos Así que ya sabes Que hay que hacer Si te gustó el video ¿Qué tenés que hacer? Dale un me gusta Suscribite Y activá la campanita No se olviden Suscribite Dale like Para que Lea TV Siga en marcha Nos vemos En la profesión No se olviden No se olviden No se olviden